¡Fuera! 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 ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Eh! ¡Sin falta! ¡Sí! ¡Echadle! 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 Uno solo, uno solo para la madre, uno solo ¡Jugue! ¡Jugue! ¡Sí! ¡Sí! Tranquilo ¡Sal »« ¡Estarás ahí! ¡ invite! ¡Estarás ahí, presionad! ¡Pedales, pedales! ¡Pedales! 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 ¡Pedales a laera! ¡Dale! Oye, acércate, juega lo que tiene que jugar, peloco, no me estés reclamando Pero oye, anda a pila, pelota Oye, acércate Ahí dale, no voy a estar listo, gira Gira, gira Gira Oye, eh Y por ti, perro Dale, dale, dale Sigue tocando, eso, dale Sigue tocando Sigue tocando Rango, 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 ahí en el medio Rango Rango Cierre Buena, buena, la cobertura sin falta, sin falta sigue, estoy bien, gira, gira Miguel, Miguel, Miguel 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 Toca, toca Buena, buena, buena presiona, presiona, presiona mire, muy bien mire 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 ¡Ey, profe! ¡Ven! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Bien, oye! ¡Bien, checo! ¡Bien, señor! ¡Sí, pero que no se le puede decir nada! ¡Bien, checo, bien! ¡Bien, checo, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Mira, tranquilo, mira! ¡Gracias! ¡Bien, checo! ¿Fue el micrófono? ¿Son entrevistas, son entrevistas? ¿Fue el micrófono? Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Por fuera, por fuera, por fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Anda, anda, anda! ¡Ale, ale! ¡Fuera! ¡Refuera, apreteje la pismo! ¡Fuera! ¡Fuera, venga! ¡Viva, viva que ya hubo! ¡Sí, sí! ¡Frenta! ¡Anda, anda! ¡Controla! ¡Controla primero! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Eso! ¡Se presente! ¡Toca! ¡Dale! ¡Sigue tocando! ¡Otra vez! ¡Por fuera! ¡Buena! ¡Sigue tocando! Sigue tocando! ¡Controla! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos recuperamos! ¡Nos recuperamos! ¡Dale! ¡Muyerte! ¡yo panira! ¡Tangilo cobertar eso! ¡Apoyamos! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ole listo! ¡Gixo! 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 ¡Tú eres lateral para tener que estar pegado! ¡Arco! ¡Oye! ¡Fuera! 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 ¡Solo el pelón! ¡Jube, jube, jube! ¡Dale, dale, dale! ¡Pachaco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pachaco! ¡Pachaco! ¡Venga! ¡Por tu gama! ¡Tenga la bondad! ¡Van fuera! ¡Van fuera! ¡Van fuera! ¡Pachaco! ¡Aví con la pasada! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Corre mal! ¡Corre mal, bicho! ¡Desordenado! ¡Apreta, apreta! ¡Sale! ¡Apreta! ¡La presión, la presión! ¡Más rápido, más rápido! ¡Controla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Encara! ¡Penquele! ¡Penquele! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Eso! ¡Pelotita! 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 ¡Arte! ¡Buena que te de! ¡Penque! ¡Penqueca! Vivo, vivo Cachi, vivo Cachi Regresa, regresa ¡Viva la niña! ¡Viva la niña! ¡Oye León! ¡León! ¡Por favor! ¡Ale, dale, dale! ¡No lo traen! ¡Oye, presionamos! ¡Oye, presionamos! ¡Viva la niña! 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 ¡Sale, sale! ¡Sale! 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 ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale, dale vuelta! ¡Sale, dale vuelta al otro! ¡Sale Castillo! ¡Escúchame, Arango, escúchame! Al después se repare el bolo. El más dano sigue aquí en El Medio. ¿Para qué te metes una puñalada? No tiene que ser un tubo, ahí vamos para allá y se te queda cerrado ya nada más. ¡Ya te quedes! No, 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 no. ¡Bien, bien, bravo, dale, dale! ¡Vamos, hay que darle, dale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Presionamos! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, que la tiró, la tiró! ¡Echao la crema! ¡Dale, presiona, presiona! ¡Dale, presiona! ¡Oye, oye! ¡Pura lateral! ¡Pura lateral! ¡Pura lateral, pues! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Emil, emil, emil! ¡Emil, emil, emil! ¡Salvo allá! ¿Y quién coge el de atrás, Emilio? ¡Avija, pues! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena, buena, buena! ¡Tranquilo! ¡Ya vimos! ¡Sale, eh! ¡Ya vimos! ¡Sale! ¡No cae! ¡No cae la tira! ¡Controla primero! ¡Controla! ¡Controla! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Otra vez! ¡Sigue tocando! ¡Eso, eh! ¡Dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sale! 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 ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Epa! ¡No hay nada! ¡No hay nada, profes! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo! ¡Oiga, ley! ¡Epa! No, profe, ahí no hay nada, no hay nada, no hay nada. Usted también puede corregir el error. Pero si no hay nada, ¿y qué? Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, mira. Tranquilo, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, anda, Juan Carlos, anda. Marquero. Hey, mira, afuera, de afuera. No, 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 sale. Oye, estamos jugando en línea, ¿estás bien? ¿Cómo va a hacer, Oxai, ahí? ¡Fuera! 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 ¡Eso es! ¡Entra! 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 ¡La buena! ¡La buena! ¡Mira! ¡Mira que la tira! ¡Una otra! ¡Mira que la tira! ¡La buena! Pero con agua... No, no, no. ¡Lada la igual! ¡Lada la igual! ¡Lada la igual! ¡Mamat deja vida! ¡Nada la igual! ¡L Rodri! ¡Viva! 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 ¿Por qué? ¡Click! ¡L QUERRIIt любitame! ¡Gracias elsp Kommentar! ¡Lad sssss! ¡Salele! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala! Anda, anda, apretá, apretá ¡Préndalo poquito! ¡Dale vuelta! ¡Para, para, 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 Profe! ¡Yay!! ¡Yay! ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡Dale! ¡Ya está, ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobre! 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 ¡Sob ¡Oye, eh! ¡Un poquito más adelante! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Afuera! ¿No quiere que le vean las cámaras? ¡No, no, se la va a ocupar! ¡Uy, Rubén! ¡Áblale! ¡Mira, mira! ¡Ahí nos recuperamos, ahí nos recuperamos, eh! ¡No queda como comodín! ¡Sigue girando! ¡Parado! ¡A costa, amigo! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡No importa! ¡No importa! ¡Parado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey, nos la ATAR! ¡Ey, soberanoso! ¡Ey! ¡Ey, soberanoso! ¡Quién, soberanoso! ¡Ey, soberanoso! ¡Ey, soberanoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, era buena, era buena! ¡Nos estamos quedando, eh! ¡Oye, eh! ¡Ale! ¡No están apretando, ale! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Nos estamos quedando! ¡Ven a la pinierna, por favor! ¡Tenla, tenla, tenla! ¡Ven a la pinierna, tenla! ¡Esa es! ¡Tenla, está la tóca! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es la pinierna! ¡Eso, chicos! ¡No la botan, ranguíste! ¡Fuera, levántate! ¡Fuera, fuera, vamos! ¡Ven a la pinierna, tenla! ¡Ven a la pinierna, tenla! ¡Ven a la pinierna! ¡No salís y no sale todo! ¡Ponle el orden! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Que se puede decir que llegan con las completas! ¡Oye, José Luis! ¡Calienta! ¡Calienta! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Bien, Saúl! ¡Ya no reclames! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, si la mía fue María, eso es roja y cárcel! ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Ya está caliente! ¡Ya está caliente! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá, León! ¡盛na! ¡Vaya acá, León! ¡Aígame! ¡Déjanla! ¡Vaya acá! ¡Déjanla! ¡Vaya acá! ¡Vaya burb lastones! ¡Vaya allá! ¡Déjanla! ¡Déjanla! ¡Ahhh! ¡Cábuño! ¡Vaya allá! ¡Vaya acá! ¡Fuétale a los pachos! 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 Se perdió el balón, nos recuperábamos, nos recuperábamos. ¡Dale, dale, tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! Tírala, tírala, tírala. ¡Dale, dale, que termine el gol! Vale, vale, bien. Oye, Pipi, amo, see! Vale, vale, bien, buenísimo, buenísimo. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Ya pasó, Filo, ya pasó, Filo, ya pasó, tranquilo, ya pasó, tranquilo, 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 dale ánimo al equipo, tranquilo, no se ponga a discutir. Filo, Filo. Ayer, 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 dime, ahí eso. Filo, tranquilo. Filo. ¡Fuera! 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 ¡Esa es todo, cancelar! ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Córrelo, sí, mí, mí, mí. ¡Dale, dale, dale! ¡Ciérrate, Ciérrate, Hamble! ¡En medio, en medio, sájala! ¡Ahí está! ¡Besísimas cosas! ¡Besísimas cosas! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenas! 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 ¡¿Un sol a la coge por los tenecos? ¡Un sol a la coge por los tenecos!